Bien, vamos a continuar. Ayer tomamos iniciativa sobre algo sumamente importante para el país, la ley de autismo. Una propuesta que fue impulsada en nuestro programa por el compañero Graimer Méndez que estaba aquí ayer, estuvo aquí ayer con nosotros y compartió esa experiencia tan positiva y sobre todo, esa lucha que inició en nuestro espacio, hoy ha tenido el resultado esperado. El Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron inmediatamente sin modificaciones esta ley y solamente esperamos que el Ejecutivo también haga lo propio porque fue una promesa hecha el 27 de febrero de este año. Bienvenido, Iván. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Una semana sin estar aquí. Desestresado totalmente. Qué bueno. Felicidades, hermano. Te he extrañado tanto, Iván. Te he extrañado, pero con una hora de dormir. Ya estábamos extrañándote. Una hora de dormido tengo yo. ¿Por qué? Ah, bueno. Recién parido. ¡Ey, mi hermano! Felicidades. ¡Qué buena noticia! Pujado, ¿eh? ¡Pujado! Así hacen las madres preciosas. Sufrimos las madres solteras, señores. Miren, pónganme... Sí, vamos... Esto es... Graimer Méndez, nuestro compañero Graimer, que muy pronto se reintegra aquí, está de vacaciones. No, se lo mandamos allá solo. Al sol, para que coja un chiste de tan y vuelva aquí ya con un poquito de colorcito. Todo el tiempo fue un abanderado de... Y promotor y activista, ¿no? De este movimiento para respaldar esta ley junto con nuestra amiga Mio Sotis. Yo le presento a Mio Sotis a Graimer. Mio Sotis es una amiga de... Pero es tan solidario que es miembro de la Fundación Damas de Negro. Sí. La provechura pasa. Esa es la fundación de nuestra amiga Mio Sotis. Mio Sotis tiene un niño... Mio Sotis tiene un niño muy especial. Sí. Y ella comparte mucho lo que vive con él. Ella es como una prueba fehaciente. Mio Sotis es una empresaria emprendedora. Totalmente. Una gran mujer. Y bueno, también ha sido una activista en esta lucha. Y Graimer Méndez asumió esto y en el programa lo hacía hasta que lograron el clímax de poder obtener o conseguir que se convirtiese en una ley. Iván, gasta 45 mil pesos una madre con un niño de espectro autista para poder darle un poquito de educación. Pero además de eso es muy reducida la oferta que hay para solucionar y para aportar a esos niños o a esas niñas que... Más adelante vamos a tener un invitado, Paz. Vamos a una transición. Se pide la transición a los fines de cambiar de tema. ¿Cuál es el tema ahora? Iván Ruiz. Ahí está el presidente abordando el avión con los periodistas. Vamos a ver qué dice el presidente ahí. Salud. 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 Buenos días. Sí. Y el asentor. Pero yo oí como la voz de Andai ahí de la palabra. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Ay, ay. Presidente, las cuentas no pusieron la salida de emergencia. ¿Cómo? Que no nos pusieron la salida de emergencia. ¿Y por qué tú quieres tener una salida de emergencia? Bueno, decir que el presidente estuvo a las 9 y 23 abordando este avión con rumbo a Guyana. Un pueblo, una nación, un destino. Este país de América del Sur para establecer lazos comerciales y diplomáticos. Y sobre todo... Que va muy bien, Guyana. Sí, sí. En un crecimiento impresionante. Allí se establece ya prácticamente una sede diplomática de la República Dominicana. también, acompañado de varios empresarios dominicanos. Mira, Guyana, francesa, es un... No tiene ni un millón de habitantes. Creo que son 780 y algo mil, ¿no? Y ha tenido un boom económico que el presidente inteligentemente detectó a partir del descubrimiento de yacimientos petroleros. Dicen, dicen que tiene más que Kuwait y que los Emiratos Árabes. A ese nivel. Mira la visión del presidente de hacer este viaje con algunos empresarios y periodistas. Crear allí, creo que una embajada, ¿no? Una embajada. Estableció relaciones diplomáticas inmediatas con ese país. Porque el Producto Interno Bruto tiene un crecimiento asombroso de casi un 50%, creo que de un 47%. Sostenible. Sostenible y creciendo, o sea, creciendo. Gracias a ese boom del yacimiento petrolero. Los países que crecen tan rápido también es un poquito peligroso. Deben saberse administrar porque ahí surge, y aquí vamos con el empresario Paz que conoce esa parte, los países que crecen rápidamente producto de fenómenos como esto, el descubrimiento de un yacimiento petrolero, de varios yacimientos petroleros, y este crecimiento en la parte económica sin precedentes, en medio de la pandemia incluso, estaba previsto que crecieran más. el señor habla duro y es como ñato, él. ¡Ay, mi amigo! ¿Qué pasó ahí, Juan? Dime, Iván. Iván. Cuando Pablo Escobar... No, 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 estamos hablando de... No sé lo que estaba hablando. De cuñana francesa. Cuñana francesa. Incluso Venezuela está reclamando ese territorio. No se me puede interrumpir, porque es que me redirecciono como para otro lado. Recoge la palabra ñato, que ya no te luces. ¿Cómo es? No te luces a ti decir ñato. Eso es una discapacidad. Yo soy ñato. No, no, pero eso es una ñato. Pero ya no, ya no vamos a hablar de cuñana francesa, de nada de esa... Vamos a hablar de los ñatos y de caso de mí de ser ñato. Es ñato la vaina. No, no, no use esa palabra. No, pero hermano, pero no hable de ñato, estamos hablando de cuñana francesa. Quien habló de ñato fue él. ¿Por qué no puedo... Pero que nos deja que pasen las cosas tan bien. No, 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 estamos ofendiendo gente. Él no sabe ni de qué va a hablar. No, no le voy a decir ñato a él más que ñato, o sea, para tener... No use esa palabra, que ofende gente. Mira, como él es coordinador, él mismo dice que no lo enfoquen. Ah, pero así es el asunto. Él mismo dice que no lo enfoquen. No lo creo. Yo como encargado de este programa, yo quiero que me enfoquen a Germán. Vamos a ver si va. El encargado quiere que enfoquen a Germán, ese es más jefe que el coordinador, eso yo no sé. Iván Ruiz es más jefe que el coordinador. No lo enfocaron, ahí está. No, ya, ya, porque era un ponche y ya. Dígame paz. Crecimiento de la Guyana. Ya vamos arriba. A partir del boom petrolero, que en cifras lo que significa es que está produciendo 360 mil barriles de petróleo diario. ¿Cuánto? 360 mil barriles de petróleo. Señores, un paisito de 700 mil, gente. Venezuela produce 400 mil. 50 mil más nada más. ¿Tú sabes cuánto creció la Guyana francesa el año pasado? En el 2022. Creo que 70. 57%. Y la proyección es que crezca este año un 25% y el año que viene un 30% y crezca 10 veces lo que están creciendo los países latinoamericanos. Entonces, ¿positiva la visión del presidente de explorar allí o no? Sí, es correcto. Cuando está bien, está bien. Él está yendo. Yo creo que algo bueno debe hacer el presidente un día más. ¿Cómo que algo bueno? No, no, según ellos. O sea, ¿cómo que algo bueno? Pero tranquilo. No, espérate. No, espérate. Lo más importante es el PIB de Guyana, 29 mil millones de dólares. ¿Cuánto? 29 mil 157 millones de dólares. ¿El qué? El PIB. El PIB, correcto. Él está tratando de empatar el saldo negativo de ayer. ¿Cuál fue el saldo negativo de ayer? Y tú no viste lo que pasó. ¿Cuál fue el saldo negativo? Yo creo que primero pasaron dos cosas. Ay, Dios. A ver que el equipo de gobierno permitiera que el presidente hiciera el anuncio de otorgarle la ciudadanía a Mario Vargas Llosa. Ay, Dios. Sin tomar en consideración el artículo de Parias del Caribe, por lo menos para que se prepararan y Mario Vargas Llosa quizá se retractara antes de darle la nacionalidad o lo que sea, ¿verdad? Yo creo que fue... Aceptar la nacionalidad se está retractando. Bueno, pero... Pero mira, es durísimo. Oye... Mira, te voy a retractar ahora. Iván, yo estoy... Se establece una conexión. ¿Estamos conectando con quién ahora? ¿Con quién lo hacemos ahora? En breve, Daniel Lajara. Ahí está ya, desde el aeropuerto de Guyana. ¿No? Bueno, vamos a ver este video. Esto es Daniel ya en el aeropuerto. Aquí estamos, un equipo de producción y también talentos del show El Mediodía, la tele realidad de Iván Ruiz. Vamos rumbo a Guyana acompañando al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Es un encuentro histórico. Se instalará la embajada dominicana y también tendremos la oportunidad de compartir con la diáspora donde muchas mujeres reconocidas. Bueno, ahí está Daniel. Esto es él y la amada. Ana y la encargada de producción. Ahí están los dos. Muchachos están de su cuenta hoy. Madre mía. Miren, miren. Ah, pero eso es foto. Yo pensé que era video. No es video, es foto, hermano. Y hay otro de la amada que nunca había viajado. Pues yo se lo voy a enviar. Ah, pero la amada no había viajado, hermano. No, si yo no pongo eso. Ahora, ahora. En breve, Daniel Lajara estará desde el aeropuerto de Guyana. tiene que traer algo. Claro, que si es una Guyana de allá. ¿De qué le trajo? Iván. Ajá. Para terminar esa parte que tengo que ir a un break. Los temas de política internacional yo trato de manejarlo desde una perspectiva país. Claro. Sí, no político. No politizado. Correcto por ti, hermano. Entonces, el equipo de gobierno debió preparar mejor ese anuncio. Yo siento que no le hicieron un buen servicio al presidente de la República. ¿Lo de Guyana? No. Vargas Llosa, Vargas Llosa. Ah, pero tú estás con Vargas Llosa cuando estamos en Guyana con algo tan productivo para el país. Son dos temas de política exterior. Son dos temas de interés. ¿Tú crees que no debieron nacionalizarlo? Yo creo que debieron prepararlo mejor si lo iban a hacer y yo creo que Mario Vargas Llosa de lo que la gente le ha entrado. Sí, la gente. Es que nos llamó nazis. Nos llamó nazis. Es así. Vargas. Entonces, yo estoy seguro que ninguno compartimos ese pronunciamiento de Vargas Llosa. Yo no lo comparto, pero yo creo que... Tiene la nacionalidad de un paquete de nazis. Si él... Ahora él es un nazis, entonces él es que se está él mismo incriminando. Exactamente. Yo creo que lo que Ventura dijo es una verdad, una verdad demasiado dura. O sea... Yo digo la cosa, la digo. Lógico. Yo no hubiese aceptado una nacionalidad de un país como el nuestro después de lo que él dijo. ¿Verdad? Si él lo aceptó, yo creo que se está humillando que está él. Eso es demasiado elocuente. Demasiado elocuente lo que él ha dicho. Bueno, vamos a poner el recibimiento... Bueno, hay algo de la jara antes del recibimiento al presidente en Guyana. Esto es importante para el país, señores. Más allá de políticos, politiquería preferente, o no... Yo veo un país que está emergiendo que debemos ver, claro, emergiendo producto de un yacimiento petrolero que le ha disparado la economía. Ahora lo que implica es cómo se administra. Pero es una buena relación que estamos haciendo. Importante reunión del país, ¿no? Representado por el presidente y empresarios con la Guyana francesa. Aquí está, aquí está Daniel en la pantalla uno, ¿no? Justo ahora estamos en el autobús con otros compañeros y colegas comunicadores rumbo al Hotel Pegasus. Acabamos de llegar a esta república de Guyana, acompañar al presidente de la república, Luis Abinader, a abordar una interesante agenda. Hay que destacar que vamos a trabajar bastante en la cultura de estas iniciativas que toma el gobierno dominicano de venir de venir a este país. Se va a instalar una embajada aquí en este país. También van a reconocer a dos mujeres que han trabajado bastante en las diversas áreas por las cuales van a ser galardonadas en el transcurso de este desarrollo de la agenda. Y pues, enviamos también imágenes de cómo fue el presidente Luis Abinader, entre otras cosas que vamos a dar más adelante, poder actualizar en esos que... El show sale para todos. Saliendo para todos, nosotros dando seguimiento al viaje del presidente de la república a Guyana, a Francesa, y en Sudamérica. Estamos pendientes de lo que ha de acontecer y usted se queda con nosotros para que se actualice en términos informativos. Esta es la tele-realidad al estilo Iván Ruiz. Este es... El show del...